Esta mañana se ha reunido la comisión que regula nuestro plan de emergencia municipal debido a la alerta amarilla que tenemos decretada por la Agencia Estatal de Meteorología a partir de las seis de la tarde. Los diferentes jefes de servicio, así como los concejales de Seguridad Ciudadana y yo mismo, como responsable de las infraestructuras municipales, hemos estado abordando y repasando las cuestiones que el plan recoge, como lugares de evacuación, puntos de especial conflictividad, carreteras que se suelen cortar cuando hay lluvias torrenciales o incluso algunos puntos donde alguna rambla nos puede preocupar por su posible desbordamiento. En principio, solo creemos que va a haber una alerta amarilla, pero es cierto que en la comarca de Guadalentín se ha decretado una alerta naranja por tormentas y nos preocupa que los vientos puedan traer esa alerta naranja también al término municipal de Cartagena. Todo está preparado y solo esperamos que llueva, que llueva bien, que hace mucha falta en nuestra tierra, pero que no sea de forma torrencial y no cause ningún tipo de problema.